El líder del Partido Republicano, José Antonio Kast, en una convención de patriotas europeos que organiza el Partido Conservador de España apuntó contra la izquierda y abordó la gestión del presidente Gabriel Boric, a quien calificó de travesti político. Escuchemos parte de su discurso. Les quiero decir que hoy en Chile nos gobierna un travesti político. Así es. En Hungría dije que nos gobernaba un presidente UOC y generó mucho escándalo en Chile. Esto va a generar más escándalo. Pero no es una falsedad. Un travesti político que hace un par de años estaba en las calles encarando, insultando a militares y policías. Y hoy, como presidente, se arrodilla frente a las viudas de los policías que han asesinado durante su gobierno. Eso es hipocresía, travestismo. También puedo decir que es un travesti político porque antes promovía fronteras abiertas e invitaba a los inmigrantes ilegales a venir a nuestro país. Y hoy, como presidente, promete mano dura y amenaza con la expulsión de los ilegales. Un travesti político que prometió que bajo su gobierno, Chile sería la tumba del neoliberalismo. Y ahora, como presidente, nos pretende dar cátedra de crecimiento económico, empleo e inversiones. ¿Quién lo entiende? Pero no se equivoquen. Ese gobierno que hoy se disfraza de policía, que usa un lenguaje duro contra la inmigración o que aparentemente ha vendido sus convicciones al mercado, no ha cambiado nada, absolutamente nada. La izquierda radical no cambia. La izquierda radical solo se disfraza, solo se transforma, solo se traviste políticamente. Y hoy lo hacen porque se sienten derrotados. Pero apenas tengan la fuerza otra vez, volverán con sus afanes revolucionarios y con sus fines refundacionales. Volverán a atacar las instituciones. Volverán a validar la violencia como método de acción política. ¿Qué te parece la opinión y discurso de José Antonio Kast? ¿Está bien que hable si del actual presidente de Chile? ¿Es realmente Gabriel Bauric un travesti político? Déjanos tu comentario. Saludos.